Recién arranca el año, pero en el gobierno ya miran de reojo a marzo. De gira por Valdivia, el presidente Gabriel Boric dio a conocer un nuevo paquete con siete ayudas sociales que buscan hacer frente al complejo panorama económico y el alza en el costo de la vida. Si hace un par de años tú podías ir a la feria con 10 mil pesos para poder comprar mercadería, hoy día eso sencillamente no es posible. Y por lo tanto, como gobierno tenemos que hacernos cargo de eso. Primero con políticas públicas responsables para detener el alza inflacionario y estamos justamente en esa dirección. El tradicional bono marzo que se paga todos los años ahora subirá al doble para llegar a los 120 mil pesos. Antes, eso sí, se requiere un proyecto de ley para estos nuevos 60 mil pesos. Habrá dos depósitos para llegar al monto definitivo que beneficiará a tres millones de personas. Está bueno para las personas que lo necesitan, o sea, más que yo, por ejemplo. Me parece bien porque a las finales todos estamos mal, todos estamos mal, las cosas cada vez están más caras. Ojalá se haga realidad porque a veces se promete y no hace nada. Creo que sería un poquito más para ella, sí, yo creo que sí. Para comida con 120 lo veo difícil que alcance, lo veo difícil. Otra de las novedades es la creación del bolsillo familiar electrónico, una transferencia del Estado por 13 mil 500 pesos a la cuenta Ruth de 1,5 millones de personas para la compra exclusiva de alimentos. Pero, ¿cómo funcionaría? Cuando las personas vayan a hacer compras a un comercio del bar, un almacén o un supermercado, se les va a girar de su cuenta y del bolsillo electrónico, obteniendo por esa vía un descuento del orden del 20% del total de su compra. Pero no son los únicos apoyos, el gobierno busca elevar en un 20% la asignación familiar y el subsidio único familiar, aumentan los convenios para bajar el precio de los medicamentos, ampliar el programa de alimentación escolar, se extiende el IFE laboral por todo el primer semestre y se creará un Fogape Construcción, garantías estatales que buscan proteger los empleos, paquete de ayudas con los que el gobierno busca contener el avance del autopréstamo previsional. De hecho, este miércoles en el Congreso, el ministro Marcel fue durísimo contra esta iniciativa. Son en realidad una propuesta de retiro encubierto, porque antes de que alguien empiece a pagar un peso de vuelta de estos créditos, ya el mercado de capitales va a estar destruido. Un préstamo en el cual no hay un mecanismo claro para devolver los fondos, no es un autopréstamo, es un autoengaño. Es todavía más manito de guagua que piñera, lo que parece increíble. Sigue siendo este gobierno el gobierno más incapaz para prestarle ayuda en una institución crítica a la población. Toda ayuda es bienvenida y acá hay una serie de medidas bastante significativas. Habla de un gobierno que está preocupado, que tiene claras las prioridades. Efectivamente estas ayudas pueden contribuir a que los parlamentarios voten de forma más seria pensando en el país y sabiendo que esas cosas que planteaban, como el autopréstamo, finalmente traían un daño colateral mayor al beneficio. Medidas económicas que ya generan debate en el Congreso y cuyo costo fiscal asciende a los 2.000 millones de dólares. ¡Gracias!